¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Se te ha soltado? No, está aquí abajo. ¡Vamos! ¿Tiene el freno muy abierto o qué? ¡Vamos! ¡Tíralo un poquito! ¡Vamos! ¿Has visto el ataque? Están tirados y todo. ¡Venga, venga! ¡Bombea que te estoy grabando! ¡Ahí, ahí! ¡Venga! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí te grabo perfecto! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí te sale una foto chula también! ¡Ahí, ahí! ¡Ya lo traes, eh! ¡Ya está ahí, eh! ¡Ya lo tienes ahí, eh! Aquí te va a salir una foto chula. El vídeo este. Un poco más de la hora para que salgan con estos... ¿Para que salgan con estos? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Un delfín robado! ¡Tú verás! ¡Venga! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Sí! ¡No! ¡Que si fuese un delfín! ¡Imagínate que le robas! ¡Pero vamos! Es un chete... ¡Sí! La fuerza que tiene eso Ahí está, ¿eh? Mirala como no quiere subir Joder Vamos, tú bombeale ¿Será gordo o qué? Ya lo tienes ahí, ¿eh? Eso es tuyo ya Eso es tuyo ya Aguántale, aguántale ahí, ¿eh? Aguántale, aguántale Bien, bien Eso ya no te está sacando ya, Metro Eso es tuyo ahí Ahí, ahí, ahí Venga, venga, venga Bien, 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 bien Ahí, ahí, ahí Dentro de nada está clareando ya ahí eso, ¿eh? Cuidado con la caña, ¿eh? Casi me quemas el dedo, tú Cuidado, cuidado, cuidado Que puedes partir la caña No la hagas para abajo Sí, míralo Dale un poquito para atrás Para que no se nos meta debajo Dale un poquito para atrás Ahí está Así, 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 así No, no, no Pero con Lentito, lentito Que si no se... Para el otro lado, para el otro lado Madre mía, salvaje Cuidado, cuidado con la caña, ¿eh? Sácala del agua Ahí, ahí, ahí Levántala Dale para atrás, dale para atrás Así que tal y como va Yo creo que vas bien Ahí, tal y como va, vas bien Para sacarlo de aquí No puedo subir ¡Gracias!